Hola amigos, yo soy Dani Guzmán. Bienvenidos al reto de los 30 días de agradecimiento. Quiero invitarte para que en estos próximos 30 días vayamos descubriendo razones por las cuales debemos estar agradecidos. Cada día descubriremos una nueva razón y un nuevo motivo por el cual estar agradecidos. Hoy es el primer día y vamos a aprender a ser agradecidos. Vamos a descubrir qué significa el agradecimiento. Primero que nada, descubramos qué es agradecimiento. Bueno, te voy a comentar que el agradecimiento es aprender a reconocer y expresar el aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de los demás. Esto significa que constantemente estamos descubriendo y estamos viendo cuáles son aquellas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios o de nuestros amigos o de las personas en general. E identificarlos y ver que son parte de las bendiciones por las cuales debemos estar agradecidos. Ser agradecido significa ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a elegir el agradecimiento. Vamos a elegir ser agradecidos y vamos a reconocer y darle gracias a Dios y a las personas por las cosas que nos han dado. Para esto es importante que conozcamos y nos preguntemos. En general, ¿cuál sería tu grado de gratitud? Por ejemplo, ¿ves el mundo con ojos de gratitud, reconoces y expresas tu agradecimiento a las personas y a Dios por las bendiciones que recibes todos los días? Yo reconozco que a veces he sido grandemente bendecido y ni siquiera he dado gracias, ni siquiera lo he reconocido. A veces pasamos las bendiciones por alto y no lo agradecemos. Por ello es importante que aprendamos a ser agradecidos. Para ser honesto con ustedes, no he pensado mucho en el agradecimiento últimamente. La verdad es que si no es hasta iniciar este reto que me he puesto a pensar y decir, wow, realmente no soy tan agradecido como yo pensaba. Reconozco que tengo un largo camino que recorrer para desarrollar un estilo de vida de agradecimiento. A veces me enfoco demasiado en mis problemas, tanto que se los comunico a los demás, y eso no me ayuda en nada al agradecimiento. Hoy quiero retarte para que en estos próximos días, que vamos a estar aprendiendo y descubriendo motivos por los cuales estamos agradecidos, que le pidamos a Dios a que nos ayude a desarrollar ese estilo de vida de agradecimiento que tanto necesitamos. Quiero compartirte algo que la Biblia dice con respecto al agradecimiento. Se encuentra en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, y dice de la siguiente manera. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que el agradecimiento, no solamente es importante practicarlo todos los días, sino también entender que debemos ser agradecidos con Dios. Y por ello, si te has dado cuenta que tu grado de gratitud no es el que debería ser, te invito a que podamos confesarlo a Dios y así comenzar en esta aventura de ser agradecidos. Conéctate con nosotros en las redes sociales, búscanos como Voxvagando en Instagram y Facebook, y también suscríbete a nuestro canal en YouTube. Y continúa con nosotros en esta gran aventura, en estos 30 días de gratitud. ¡Gracias!